Sin la invitación de las organizaciones sociales a lo que fue esta firma del plan de descontaminación y la presentación de este proyecto del Parque Oasis, fueron las comunidades sociales que hicieron llegarle una carta al Presidente de la República para presentar su disconformidad con este plan firmado, entendiendo que para ellos no tiene relación con lo que alguna vez se conversó aquí en Calama. Lo que firmó hoy el Presidente Sebastián Piñera es el plan de descontaminación de Codelco. No es el plan de descontaminación de la ciudadanía, que a través de 12.000 observaciones en un hito histórico de participación, logró que se empujara este plan que hoy día se firma. Sin embargo, a través del Ministro de Minería, Juan Carlos Joven, Codelco modificó, alteró unilateralmente y de forma arbitraria este plan para descontaminar la comuna. Por eso, no es el plan de la ciudadanía, es el plan de descontaminación de Codelco. Una situación que también fue analizada por la diputada opositora Marcela Hernando en torno a esta temática. A mí me parece que es una burla y una estafa haberse demorado desde el año 2009 que fue declarado zona saturada hasta hoy día para comenzar a hacer esto. Hace meses que este decreto estaba en el escritorio del Ministro de Minería. Y todo esto tiene que ver con ahorrar recursos del Estado. Entonces, yo creo que es insostenible, intolerable y creemos que tiene que ser transparentemente mostrado este documento y ver a qué acuerdo se llegó. Sea como sea el análisis que se pueda tomar en torno a esta firma y a la inversión que se generará para poder realizar planes de descontaminación real en toda esta zona, lo cierto es que ya no solamente se habla de los contaminantes PM10, sino de otras partículas que siguen incidiendo en la vida y en la familia de muchos y muchas que habitan desde hace años en esta tierra de sol y cobre.